Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo beber to drink y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Espero que esta presentación sea de tu agrado. En la información general o introducción tenemos el verbo beber to drink. Es un verbo regular terminado en ER, el infinitivo en inglés es to drink, en español beber. El participio pasado en inglés, drank, en español bebido, terminación ido. Y el gerundio drinking en español sería bebiendo. Vamos a iniciar con los tiempos del modo indicativo. Presente simple. Continuamos con el pasado simple. Yo bebí, tú bebiste, él, ella, usted bebió, nosotros, nosotras bebimos, vosotros, vosotras bebisteis, ellos, ellas, ustedes bebieron. Viene ahora el tiempo condicional. Yo beberé, tú beberás, él, ella, usted bebería, nosotros, nosotras beberíamos, vosotros, vosotras beberíais, ellos, ellas, ustedes beberían. Continuamos con los tiempos progresivos o continuos. Iniciamos con el presente progresivo. Yo estoy bebiendo, tú estás bebiendo, él, ella, usted está bebiendo, nosotros, nosotras estamos bebiendo, vosotros, vosotras estáis bebiendo, ellos, ellas, ustedes están bebiendo. Seguimos con el pasado progresivo. Seguimos con el pasado progresivo. Yo estuve bebiendo, tú estuviste bebiendo, él, ella, usted estuvo bebiendo, nosotros, nosotras estuvimos bebiendo, vosotros, vosotras estuvisteis bebiendo. Ellos, ellos, ellas, ellos, ellos, ellas, ustedes estuvieron bebiendo. Ahora tenemos el imperfecto progresivo. Yo estaba bebiendo, yo estaba bebiendo, él, ella, usted estaba bebiendo, nosotros, nosotras estábamos bebiendo, vosotros, vosotras estabais bebiendo, ellos, ellas, ustedes estaban bebiendo. Seguimos con el condicional progresivo. Seguimos con el condicional progresivo. En inglés sería, I would be drinking, yo estaría bebiendo, tú estarías bebiendo, él, ella, usted estaría bebiendo, nosotros, nosotras estaríamos bebiendo, vosotros, vosotras estaríais bebiendo, ellos, ellas, ustedes estarían bebiendo. Continuamos con el futuro progresivo, I would be drinking, yo estaría bebiendo, yo estaría bebiendo, yo estaría bebiendo, él, ella, usted estaría bebiendo, nosotros, nosotras estaremos bebiendo, vosotros, vosotras estarías bebiendo, ellos, ellas, ustedes estarían bebiendo. Continuamos con el futuro, también se le llama futuro próximo, el ir a, que en inglés equivale al going to. Empezamos con el futuro en oraciones afirmativas, I am going to, yo voy a beber, tú vas a beber, él, ella, usted va a beber, nosotros, nosotras vamos a beber, vosotros, vosotras vais a beber, ellos, ellas, ustedes van a beber. Y el futuro próximo en su forma negativa, I am not going to, vamos a decir en español, yo no voy a beber, tú no vas a beber, él, ella, usted no va a beber, nosotros, nosotras no vamos a beber, vosotros, vosotras no vais a beber, ellos, ellas, ustedes no van a beber. También es muy importante el repaso del pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Iniciamos con el futuro en su forma afirmativa, I was going to o you were going to y vamos a decir en español, yo iba a beber, tú ibas a beber, él, ella, usted iba a beber, nosotros, nosotras íbamos a beber, vosotros, vosotras ibais a beber, ellos, ellas, ustedes iban a beber. Y en las oraciones negativas, I was not going to o you were not going to, vamos a decir, yo no iba a beber, tú no iba a beber, él, ella, usted no iba a beber, nosotros, nosotras no íbamos a beber, vosotros, vosotras no ibais a beber, ellos, ellas, ustedes no iban a beber. Hemos llegado a los tiempos compuestos del modo indicativo, comenzamos con el presente perfecto, I have drank, yo he bebido, tú has bebido, él, ella, usted ha bebido, nosotros, nosotras hemos bebido, vosotros, vosotras habéis bebido, ellos, ellas, ustedes han bebido. El pasado perfecto, el pasado perfecto, I have drank, es un tiempo que en español se usa muy poco a nivel oral, pero tiene cierta presencia en los textos formales. Es muy importante conocerlo, pero ya sabemos que a nivel oral poco uso va a tener. Diríamos, yo hubo bebido, tú hubiste bebido, él, ella, usted hubo bebido, nosotros, nosotras hubimos bebido, vosotros, vosotras hubisteis bebido, ellos, ellas, ustedes hubieron bebido. Ahora tenemos el pluscuamperfecto, I have drank, yo he bebido, yo he bebido, tú he bebido, él, ella, usted he bebido, nosotros, nosotras habíamos bebido, vosotros o vosotras habíais bebido, ellos, ellas, ustedes he bebido. Continuamos con el past conditional, I have drank, en español vamos a decir, yo habría bebido, tú habrías bebido, él, ella, usted habría bebido, nosotros, nosotras habríamos bebido, vosotros, vosotras habríais bebido, ellos, ellas, ustedes habrían bebido. Y terminamos con el past, future, I have drank, en español vamos a decir, yo habría bebido, tú habría bebido, él, ella, usted habría bebido, nosotros, nosotras habíamos bebido, vosotros, vosotras habréis bebido, ellos, ellas, ustedes habrán bebido. Hemos llegado a los imperativos, recordemos que estas órdenes o comandos las vamos a realizar con los pronombres tú, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ustedes. En su forma afirmativa, para tú vamos a decir, bebe, bebe tú, para usted, beba, beba usted, para nosotros o nosotras, bebamos, bebamos nosotras, para vosotros o vosotras diríamos, bebed, bebed vosotros o vosotras y para ustedes sería, beban, beban ustedes. Ahora tenemos los imperativos en su forma negativa, para tú, no bebas, tú, para usted, no beba, para usted, nosotros no bebamos, para vosotros no bebáis y para ustedes no beban. Vemos la diferencia entre el pronombre tú y vosotros, vosotras en los imperativos tanto afirmativos como negativos. Bueno amigos, este es el final de nuestra clase de el verbo beber en 18 tiempos verbales diferentes. Yo espero verte en una próxima clase o video con más temas relacionados con el español. Hasta la vista amigos, nos vemos.